Adelante, bien. Y bien, estamos en vivo acá en el Jorge Luis Ramos de la ciudad de Puerto de la Cruz. Comienza el partido, ahí está, pelota que gana Marinos. Y ahora me encuentro con la misma, Nuda O'Brien Project. Salada Vargas, atención, viene Vargas, velocidad dura, entró en la pintura. Por tabla, son dos para Marinos. Gregor y Vargas, un gran jugador ofensivo. Ahí está, Nueva Marinos, está ganando el partido por 4-2-8. Qué bueno el giro ahí, debajo del grato. Son dos ahora para Clarence Matthews y nada más, con una adicional. ¡Wow! Y vale para Marinos. Sí, señor, al parecer Marinos se está recuperando, pero Caracas todavía consigue una fusión. Sí, con esta cesta que acabamos de ver de Centeno, se acorta la distancia 26-16, se ataca con Codrilos. Es el segundo cuarto, 7-39, y esta Centeno va a lanzar detrás con una metralleta. Uno, dos, tres, triple. Y de Centeno es un gran jugador de la línea de tres y lo ha demostrado. Ahí está otro corte de Caracas, en este caso 21-2. Por tableros son dos. Qué bueno ahora el corte de Caracas que ha estado defendiendo esa zona. Lanzamiento allí rápido de... Roger, que consigue el tiempo. Gana Marinos 34 por 30. Ahí está la pelota debajo del tablero. Son dos para Vargas y ahí está el grillito. Ampliando la ventaja 37-32. Bueno Marinos, le cortó Codrilos en lo que ha hecho en todo el partido. Tensión con esta. Va a venir el pase. No, él mismo. Una letra, resuelve por la mano izquierda. Son dos para Codrilos. Con manera magistral, el doble paso de Eugenio Andradez consigue con la mano suya. Los comentarios de Guillermo y por acá la ropa de San Fernando. Nos acompañamos en este gran partido de Luis Ramón de Portracruz. Marinos está ganando 55-44. Va a buscar dos más. Ahí está, dos más. Son dos más para Marinos. Qué doble de paso tan largo del Gersuque consiguiendo este doble. Ahí está el comentario de Guillermo. 60-50. Acá Marinos, el triple. Así lo era, no? De Cocodrilos con el centeno, con el sacudo. Que pone esto por 7 puntos. Pero Marinos, reposta. Otra vez, de los 6.75, son 3. 1, 2, 3 para el triple Leon Rogers. Se están muy parqueando a triples estos equipos. Tanto Carac como Marinos, el San Fernando es un gran poder ofensivo de la línea. Bueno, la rutina ahora que está en el entero. El San Cubo con la metralleta. 1, 2, 3. Se golpea el pecho. Cocodrilos se acerca, Marinos. Lo veíamos diciendo. El San Cubo del entero también lo sabe. Lo saben los técnicos, lo saben su equipo. Ahí está Marinos, repostando. En el quiebre rápido son dos puntos. Esto se pone por apenas 1.67.66 minutos de emoción. Ay, ¿qué está pasando Guillermo? Al parecer pide un tiempo mamabonza porque ve que su equipo ha remado en la ofensiva. La tiene Marinos. 77.70 gana por 7 el equipo de casa. Ahí está buscando la sexta. Parecía de 3, pero en definitiva es de 2 puntos para Collins Matthews. Ahora Cocodrilos, Ryan Forhan Kelly con la metralleta. 1, 2, 3. 4, 3, 3, 3. Para Forhan Kelly. Todavía Forhan Kelly le da una fuerza a Caracas para recuperarse en el partido. Y ahí está otra vez la metralleta de Forhan Kelly, señores. 79-78. Cocodrilos no quiere ganar la otra vez. Forhan Kelly está encendido. On fire. Ahí está Ryan Forhan Kelly. Triples para él. Parece una repetición del video que acabamos de ver, pero no. Es en vivo. Son 3 triples de Forhan Kelly. El juego está igualado a 81. Gregory Vargas, a ver qué sucede con el lanzamiento libre. Falló. El rebote para Marinos. Señores, Marinos, con la posibilidad de irse arriba. Atención, Vargas. Abrió la cancha totalmente del lado. Busca el triple. Oscar Torres falló. El rebote de Forhan Kelly. Ahí va a ver, pasa claro. No queda de otra en la pata sobre Forhan Kelly. Falló Oscar Torres en un momento increíble para Marinos. La oportunidad de Oscar Torres de convertirse en el héroe de Forhan Kelly. No hay otra en la pata sobre Marinos. No hay otra en la pata sobre Forhan Kelly. Señores, esto está definido. Va a ganar Cocodrilos. Vargas, desde la mitad de la cancha, la metió. 88-87 en el resultado final. El Puerto de la Cruz ha ganado Cocodrilos. La verdad es que Forhan Kelly la figura del partido. Cuando usted dice, ¿quién es la tenta que liquida a Marinos? No, no, no.